Es mi única salida que yo corra pa' tu casa y que te lleve pa' el espacio pie a pie Yo no sé qué es lo que pasa que no quieres ver Un poquito de repente la vida es que ya ves Mi cama sigue vacía, yo pensándote mi vida Tan solo dime si vas a volver, por repetirlo como que ya ves Para repetir la cosa que juntos pasamos Tomados de la mano pa' otro mundo nos llevamos